Pero como soy candela, te lo doy, te lo quito Todos los pollitos que haré, que yo le enseñe el truquito Pero como soy candela, te lo doy, te lo quito Oye, Robita, baila Por ahorita, 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 por ahorita Oroquita, oroa, porque se da, no se quita Oroita, oroba, porque se da, no se quita Oroita, oroba, porque se da, no se quita Corobita, Corobá, porque será más seguita Si tú quieres huaracha, pues vente con mi sacita Corobita, Corobá, porque será más seguita El que es la puerta del cementerio, siempre caiga la peluquita Corobita, Corobá, porque será más seguita Tengo un ritmo que dice A la tumba a la tumbita, a la tumba a la comeganta Corobá, porque será más seguita Corobita, que Corobá, porque será más seguita Corobita, Corobá, porque será más seguita Corobita, Corobita, Corobá, porque será más seguita Corobita, Corobá, porque será más seguita La negrita lo baila carajo, y mira cómo mueve que la colita Corobita, Corobá, porque será más seguita Corobita, 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 Corobá, porque será más seguita Corobita, 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 porque será más seguita Y vuelve Excelente de Nahuatl En el próximo día gerechta Agreed Inter Rogue 後 o en la Pic怎麼樣 o Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.